Bienvenidos amigos de nuevo a RoboJam Bueno, en este momento estamos ya Haciendo el recorrido De lo que fue el reto RoboSketch y Disdrill Entonces vamos a ver los resultados Ya vimos SteamTask Que acabo de pasar y ahora vamos a ver Los resultados de estos Pues SteamTask fue el primer evento Que se realmente calificó Los segundos en calificarse Bueno, o entregarse Fue RoboSketch y Disdrill Entonces vamos a ir con RoboSketch Primero que todo vamos a ir con los primeros Cinco lugares Con primeros cinco lugares Y bueno, vamos a ver como nos va Primero que todo vamos a presentar Los retos, entonces vamos con RoboSketch En RoboSketch Que tenían que hacer los equipos En RoboSketch Ya, el RoboSketch es este Tenían que hacer la palabra Pollux I'm going to translate Because we have a team from India They have to do the Pollux The word Pollux Because of our sponsor Celebrating their ten years So part of the letters Also simulate a ten For the ten years of Pollux Entonces simulamos la palabra Y el número diez Por los diez años de Pollux Habían unos parámetros técnicos Que tenían que cumplir Si no había penalización There were some technical requirements That they have to respect Otherwise there was a penalty for that Right? So That being said Entonces vamos a mostrar El quinto lugar Fifth place For India Shreya Savage There is a penalty Because he appeared in camera And that was part of the rules That were not supposed to Just explain Hello everyone My name is Shreya Salga And today I am going to tell you this Which I have done coding of Pollux Which was given in the RoboSketch competition So firstly I made the P one Firstly Then I Then I go for the O Ok I'm just going to Forward a little bit Vamos a A avanzar un poquito Porque siempre se demora mucho El tiempo haciendo la O Takes a while And then I went for N And then for U And then for X By Pythagoras Theorem Nada más Él explica algo muy interesante We're going to listen This Pythagoras Theorem is First AB square Plus BC square This and this So hypotenuse I found it Then same like this This also hypotenuse I found it Thank you It was very interesting Actually Judges like that The hypotenuse Thing How he found it In order to make the X Eso fue algo que le gustó mucho A la juez A la juez Janet Que calificó El hecho de que pudo El chico mostró Cómo calcular la hipotenusa Para la X Fue muy impresionante It was very nice Very nice Shreyas Congratulations My friend Fifth place You don't get a podium But that was very good Very good Fifth place Amazing Listo Cuarto lugar Nuestros amigos de Bolivar Coding De Cali Y aquí comienzo con el robot Vamos a empezar Hola Soy aquí Rex 2010 Y aquí comienzo con el robot Comienzo a hacer El palo de la T rojo Y tengo la azul Aquí comienzo a hacer El círculo rojo Después Que lo termino Me voy arriba Voy abajo Haciendo la L Después me voy hacia adelante Y hago la U aquí Me voy hacia adelante Aquí Me devuelvo Y ahí termino la X Bueno Vamos a ver Ahorita vamos a ver Las penalizaciones y demás Hay penalizaciones Hay penalizaciones Porque Podemos observar Por ejemplo La X no tiene el tamaño De largo De altura Porque Se pega en un lado Y luego no la hace bien Entonces Eso Eso afectó al equipo ¿No? Ahorita vamos a ver Esos tiempos Felicitaciones igual Cuarto lugar Bolivar Coding Rex 2000 Ahora Es Tercer lugar Podio para Lucy 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 Felicitaciones Para Este Starbots Con Starchick Starchick Hola Este es mi Trabajo Bueno Bueno Yo no tenía Como que Ningún bloque Hecho para Las letras Hecho para La X Entonces Pues a que Programé Con los colores Y todo P O L Y U Y Pues al final Puse el bloque Pre Terminado Con la Z Y queda Así Vamos a ver Que No cumple Con ciertas Medidas Y eso Le acarrea Un sinnúmero De 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 Penalizaciones Pero igual Cumple la figura Lo que no cumple Es con requisitos Técnicos Aún así Con todas las Penalizaciones Queda en tercer lugar Y ahorita Vamos a ver Por qué Así quedaría Bueno Muchos van a decir No Pero no está En el centro No tiene el tamaño Tiene toda la razón Hay unos requisitos Técnicos Y si no se cumplen Se penalizan Y eso es lo que Vamos a ver Enseguida ¿Listo? Eso es lo que Vamos a ver Enseguida Ahora ¿Quién sigue? Vamos a ver Vamos a ver En este momento Sigue el segundo lugar Que es Sliding Blue Lizards Felicitaciones De Columbus School Bueno Vamos a empezar Un poquito más atrás Eso Ahora sí Vamos a adelantar Un tricito Excelente Thank you Y ahora sí El primer lugar El primer lugar Vamos a ver Quién se lo lleva Si no estoy mal Es Cortovex Cortocircuito Vamos a ver Esta Desde Bogotá Colombia Buenos días Soy Juan de San Giraldo Del grupo Cortocircuito Juan Esteban Sigue Creo que se nos paró Vamos a intentar De nuevo Buenos días Soy Juan de San Giraldo Bueno Se nos está parando Un poquito Aquí la imagen Eso Eso pasa Eso pasa En las transmisiones En vivo Vamos a ver Si lo podemos ver De nuevo Bueno Que no es en vivo Estamos grabando En vivo En este momento Para poder Le dar a ustedes El Una idea De lo que hicieron Todos los equipos Ya Bueno Juan Esteban Juan Esteban ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juan Esteban Este reto Bueno Mientras tanto Creo que voy a Mirar Voy a mostrar Los tiempos Y enseguida Mostramos el reto De Juan Esteban Si lo podemos ver Entonces Tenemos aquí Que Starbots Tiene Unas penalizaciones Interesantes Tiene muchas Penalizaciones Y por eso Se hace Acrededor A 7 minutos De penalizaciones Sin embargo Había sido El primero En entregar Eso hace Que le ayudó El hecho También Que algunos Equipos No entregaron Y que algunos Que entregaron Tuvieron penalización Ya Entonces Estamos con Se desabes Con 50 minutos Y penalizaciones Con penalización Rex 2010 Tiene 27 Pero Un minuto De penalización Por lo de la X 28 Starship Lo hizo muy rápido En 20 Pero tenía mucha Penalización 27 Da Vinci Vod 24 Sin penalización Y cortocircuito 21 Con una penalización Que vamos a ver Si la podemos ver Ya Vamos a ver Vamos a ver Ahora si Ahora si El grupo cortocircuito Y hoy voy a mostrar El código Para la palabra Bueno Aquí Creamos un documentalizado Para centrarlo Para quien nos quede Más fácil de programar Entonces lo pusimos En posición inicial Para la pena Uy 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Juan Esteban? Muy bueno Vamos a ver Si podemos Mostrar Más adelante Ahora si Esto Empieza Pues Empieza a hacer La L Después echa la L Y Él explica Primero Todos los bloques Y luego Muestra Lo que hace Este pedazo Es la U Esto Luego por aquí Ya empieza a hacer la X Hasta pues Que sale del dibujo Bueno Vamos Bueno Vamos a ver Si vemos Ya el dibujo Como tal Desafortunadamente Está No sé Qué pasa Con el video Si no Simplemente Vamos a ver El final Para poder Continuar Y ver Distrib ¿Ok? Algo Algo pasa No sabemos Qué puede ser Que pase Ahí Con Con este Reto De Juan Esteban Pero bueno Igual Lo hizo muy bien Hizo la Sin embargo Quedó Tocando Una de las figuras La X El robot Entonces Como quedó Tocando Una de las figuras Por eso Tuvo penalización De un minuto Y eso Hizo que Bueno Igual Lo hizo muy bien Entonces quedó En primer lugar En primer lugar Felicitaciones A los equipos Que lo hicieron Sin penalización ¿No? Que fue Lightning Bullizers Cosas que pasan ¿Cierto? Cosas que pasan Vamos a ver Si podemos Mirar Así sea La última Parte Del reto Vamos a tratar De refrescar Mostrarlo Y si no Pues avanzamos Después trataremos De mostrarlo De nuevo Bueno Ahora sí Bueno aquí vemos Que me tocó así Porque Lo hizo muy bien Me tocó así Porque se está demorando En cargar Muy buen código Bueno Adiós Si hay tamaño De 40 Si hay un tamaño De 400 La X Porque está un poquito Más larga Pero entonces El tamaño Si lo cumple ¿Qué pasa? El robot Queda tocando La pared El robot Queda tocando La pared No era la figura Sino la pared El robot Queda tocando La pared Y eso hace Eso hace Una penalización De un minuto Si Decía que no podía Tocar nada más Entonces Si desafortunadamente Toca pared ahí Y eso hace Que se penalice No era la figura Era la pared Eso consideró Los jueces Igual que en primer lugar O sea que felicitaciones Felicitaciones Muy bien Muy bien Bueno Ya mostramos los tiempos También tenemos A cortocircuito Ovex Que lo hizo En 76 Final Piñalbot De Tuvoku Innova Team Que llegó en séptimo lugar Con 75 ScienceBot Con 59 Muy bien En sexto lugar Y ya vimos Los primeros cinco Ahora vamos a ver Muchas gracias Muchas gracias A los equipos De RoboSketch Ahora vamos a ver Los equipos De Disk Drill Vale anotar Que estos Fueron calificados Estos retos Estos retos Por dos Jueces independientes O sea Ellos calificaron Solitos Que se hace La organización La organización Simplemente Pasa esos resultados Cuando hay apelación Revisa Y contesta De las apelaciones Pero Basados en la norma Y respetando Lo que dicen Los jueces Si Incluso se consulta A los jueces Los jueces dicen No estamos de acuerdo Por X o Y Se trata De respetar Esa decisión Entonces Aquí hubo Algo de polémica Vamos a explicar Por qué Entonces Primero Los equipos Debían llevar Uno de cada color A cada cuadro Muchos equipos Decían que es que No veían los tres De color Aquí en el azul Y en el verde Y es que cuando Se toma la vista aérea Se tapan Estaban en torre Entonces Basándose Solo en la imagen Sin leer Vieron la imagen Vieron solo azul Vieron solo verde Y estos tres Y estos tres arriba Estos tres en el medio Estos tres arriba Y así lo hicieron Pero no leyeron La instrucción Dice Hay un disco De cada color De cada color O sea Hay tres colores Tengo que llevar Esos tres colores A ese cuadro ¿Listo? Hay tres discos De diferente color Alrededor de los bloques Del centro El robot debe terminar En la entrada De la pared Del castillo Sin tocar ningún disco Por eso Entendimos Y escuchamos A los equipos Que hicieron reclamos Escuchamos A los equipos Se les explicó No podía tocar Ningún objeto Diferente A los discos Ni para Ni bloques Bueno So just to translate For Philippines Who participated In this challenge De teams Some teams Had an issue Because They didn't understand The fact That had to be One of each Color In the squares And that was Apparently Misunderstanding By some of the teams There were several teams From one From one academy That had that issue And other two teams But for the most part Most of the teams Did it correctly Most of them Did So That's why It was considered That was We can see how There was a misunderstanding But We think And we Even in English We think That it was Very Very Clear Okay Listo Entonces Vamos a ver Cual fue El podio De este De este De este De este reto Bueno Entonces Nuestro código Trae Los Uno de cada uno Sinobis De Bolívar Colin Entonces Por ejemplo Un azul aquí Un rojo aquí Un verde aquí Y un verde acá Un rojo acá Y un azul acá Y lo mismo aquí Y después dejar Este y este acá No movidos Joder este Y ponerlo aquí Vamos a levantarlo un poco A ver Ahí cogió el azul Para dejarlo En el bloque azul Y se va al centro Directamente Por otro azul Para poner En el cuadro rojo Ahora va por el rojo Para dejar el cuadro azul ¿El verde? Así Sí El verde Eso No el rojo Después ya va por el rojo Y terminamos el cuadrado azul Ajá Si es que no se bugea Claro Ya no se bugea No se bugea Ahí coge el rojo Y ya así terminamos el cuadrado azul Ajá Ahora va por el verde No por el rojo Ahora va por el rojo Entonces como pueden observar Por ejemplo ahí A pesar de que hay tres colores En el azul Se ve como si fuera uno solo Porque están uno encima del otro Amigos el verde Que no Siempre funciona Porque el rojo no funciona Está bien Se bugea por ahí A coger para el otro verde Sí El de abajo Ahora va Por la They did a really good job Lo hicieron muy bien Lo cogió Lo cogió Y lo dejaron en verde Ahora va por el rojo Y después fue el azul Lo vamos súper bien Y luego vamos Con otro equipo También De la misma institución Se va al centro Va por el azul Excelente Para dejarlo en el verde Lo hizo súper bien en diagonal Ya quedaría el verde y el rojo Donde deberían estar Y el asesor Antes lo tenemos Más que mover A donde Está como que Más o menos En el medio Ajá Y después dejar el rojo Va a bajar Y va a hacer un giro De 180 Va a bajar Y ya Y tiempo Bueno Está muy bien Excelente Excelente Ahora vamos Con Mandalorian También de Bolívar Coding Cali Hola Soy Alejandro Serrano De Bolívar Coding Mi robot es Mandalorian Junior Y voy a hacer Red De disto Y luego empecé Con lo Con el disco azul Para ponerlo Allá arriba Y luego empecé A poner los discos Rojo, verde y azul En la caja roja Bueno Vamos a adelantar un poco Sí Sí Rojo, verde y azul Ahora va con el verde Voy llevando uno de cada color A cada cuadro Y luego empecé Con la caja azul Y usamos el comando Y creamos el comando Center Para que se vaya Directamente Hacia el centro Perfectamente En el centro Y no nos quede Dentro Listo Y por último El rojo Y como dicen Las reglas Que el robot Tiene que quedar En el centro Ahí está Excelente Listo Ese fue mi robot Y Ese fue el reto Excelente Ahora Tercer lugar Tercer lugar Para Starbots Galactic Girl Aquí lo hizo muy bien Pero tuvo una penalización Y creo que Lo había hecho Mejor Hubiera quedado En un mejor lugar Sin la penalización La penalización Fue que no salió el audio Y eso da Cinco minutos De penalización Igual Se ve muy claro El trabajo Que hizo Aquí vamos Anda muy bien Muy rápido Muy rápido Con el código Y hace unas diagonales Muy interesantes Recuerda que sea más rápido El reto Este es un estudiante Que Manualmente En un cuaderno Cuadriculado Asignó posiciones A cada Uno De los discos Entonces Esto es a lo que Nos referíamos Que no se ve A pesar de que Uno de cada color Podemos observar Que están encima Entonces parece que Fuera uno solo Pero realmente Ahí hay tres discos Y de pronto Ese fue uno De los inconvenientes O malentendidos Con las instrucciones A pesar de que Escrito Si estaba Y está muy claro Por escrito Excelente Y termina Excelente Felicitaciones Felicitaciones Ana María Castro De Galactic Girls Starbucks Tercer lugar Y ahora nos vamos Para el segundo lugar Segundo lugar es Pollux U Para la competencia De D-Rill Del equipo Pollux U Caro Álvarez En este El robot Tiene que llevar Un disco De cada color A cada cuadrante Azul Rojo Y verde Para esta competencia Utilizamos bloques Prescritos Que son estos rosados Que se ven a la izquierda En los que definimos A cada disco Con una posición Dependiendo del color Entonces está De azul uno Al azul cuatro Del verde uno Al verde cuatro Y del rojo uno Al rojo cuatro Por ejemplo En azul uno El robot Tiene que ir adelante Setecientos Girar a la izquierda Después ir atrás Adelante Recoger el disco Reversar Girar a la derecha Después otra vez Adelante Suelta el disco Y reversa Así está En cada uno De los Discos Hay un trabajo previo Muy muy importante ¿No? En este reto Caro Álvarez Es muy importante Que recuerden Ese Ese nombre Ya les voy a explicar Por qué Súper 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 Muy bien Muy bien Carolina Álvarez Bueno Aquí ya va a terminar Y para finalizar El robot Tiene que llegar A la posición De acá Del centro Ese sería Todo el reto Muchas gracias Ella inclusive Había mandado Un video antes Y le tocó Volverla a enviar Porque no lo había Mandado con audit Y para que no La penalizaran Lo volvió a hacer Le daba mejor El que envió Segundo Entonces por eso Se le dio ese tiempo Porque es importante Ese nombre Porque ella es hermana De Mateo Álvarez Ella ya salió Del equipo Polux Ya no hace parte De esa institución Educativa Que es el Juan N. Cadavid Por eso es Polux Y como independiente Pues es hermana De Mateo ¿Quién es Mateo? Pues en nuestro Primer lugar Con Polux Vamos a ver a Mateo Buenos días Aquí el equipo Aquí el equipo Polux Alfa Con el reto De Disco Green Como podemos ver El robot Va a coger Un disco azul Y lo va a llevar Al cuadro azul Luego va a coger Otro disco azul Y lo va a llevar Al rojo Vean ese trabajo Previo De todos esos Va a dejar este Que está más cercano Para posicionarlo Al canal Y después va a llevar El azul Al cuadro verde Como dice En las reglas En las instrucciones Del reto Que cada Color debe estar En cada uno De los cuadros Bueno Uno rojo Uno verde Y uno azul En cada uno ¿Cierto? Ahora está cogiendo Los rojos Para posicionarlos En cada uno De los cuadros Y va a dejar De la esquina Superior Derecha Ahí Porque Ese no se toca Es Parte del El reto Ahí vemos Que está llevando El último rojo Y ahora va a comenzar Con los Verdes Va a llevar Uno verde Al cuadro Uno Después va a llevar Los otros dos Que sobran En la parte derecha A los otros Dos cuadros Listo Ahí vemos Que lo soltó Y ya ese sería El último verde Y para finalizar El reto Solo tiene que Posicionar El azul En su Respectivo lugar Ahí casi Se le sale Pero está Dentro del cuadro Y ya ese sería Todo el reto Muchas gracias Súper bien Súper bien Súper bien Felicitaciones Mateo Entonces vamos a ver Los tiempos finales Aquí dice que Bueno vamos a ver Todos Tuvimos 32 equipos Unos no entregaron Otros que Entregaron Pues no tuvieron El reto Porque no hicieron Lo que Se pedía Otros fuera De tiempo So we have Also teams Out of time Like they send After the time Y Vamos a repasar Los primeros lugares Entonces tenemos Robocar Desde Palmira Valle 66 segundos VT Galatea 65 Robocar Hulao También es de Palmira 64 Bolivar Coding BMW 64 Cortocircuito Corto 63 Lighting Blue Lizards 47 En el sexto lugar Y el que Acabamos de repasar Son Bolivar Coding 42 Bolivar Coding También con Mandalorian Junior Primero de octubre Lighting Chinobis Luego Mandalorian Junior Luego Starbots De Marymount School Galactic Girl 22 Minutos Con la penalización Vemos la diferencia Entre Primero y Segundo Segundo y Tercero Y Tercero y Cuarto Muchos Muchos Minutos Y Colux Carolina Escalada Van a Mayor Con 16 Minutos Y Mateo Que No es el chiquito Pero ya está en grado 11 Ya está Grado 11 Felicitaciones Con 7 Minutos Bueno Muchas gracias a los equipos Por haber participado Y bueno Esperamos que Hayan disfrutado De nuestra competencia Y lo sigan haciendo Un abrazo Este fue Para todos Recordemos Que este fue Ro Un abrazo Para todos Gracias Gracias